Me asustó, cabrón. ¿Ya llegaron a Guadalajara? OnlyFans. Cuidado. No, mami, no muerdas, mami. El OnlyFans. Me voy a hacer un OnlyFans, chico. Me voy a hacer un OnlyFans. Les voy a enseñar. Les voy a hacer una foto. No, no. Yo nada más digo lo que es la verdad, papi. Esas dos canciones están de finca. Me encantan esas dos canciones. De hecho, la escucho... De hecho, te da mi punto, me fascina. Y la otra, no, la otra está buenísima también. Las dos, las dos, las dos. Las dos. Greetings from Vince's Paris. Thank you very much. What are you doing in Paris? Oh my God. I miss Paris. Paris, tan bonito. Paris. Cuando fuimos a Paris, yo así de que... Oui, Mesiel. Yo con mi acento cubanazo, yo... Mesiel, oye, Mesiel. La gente miraba así. Ok, me tengo que ir porque... I gotta do a lot of shit. I gotta do a lot of stuff. So... Dale, papuchi. Te quiero, cuídense mucho. Oye, ¿no está rayando el sofá, mami? ¿Tú me vas a comprar otro sofá? No. Yo sé que tú eres la dueña de esta casa, pero... Perdónala, perdónala. La niña, la niña se emociona. La niña se emociona. Ay, Dios mío. No me mires con esos ojos. No me mires con esos ojos de canica. Tan negra que estás que te pierdes en la noche. París, no París. Bueno, pero ¿dónde está ese París, entonces? Hay un solo París, ¿no? O hay varios París. Ay, mamá, chica. Bueno, me voy pa'l carajo. Los quiero mucho. Y estén atentos ahí que voy a abrir un OnlyFan. Abre un OnlyFan pa'l carajo. Ay, mamá, chica. Bueno, los quiero. Bye, bye.